¡Gracias! 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 ¡Neguin provocando! ¡Neguin provocando, ¡Gracias! ¡Neguin provocando, ¡eh! ¡Nooo—! ¡Sos agitamos, ¡a la, ¡vá dar a tracada nele! ¡Oh, cartão amorelinho! ¡No puede! ¡No puede provocar! ¡Só que se te ver, ¡au morrer, ya no vano en el final! ¡Gracias! 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 Ustedtem a suerte. Osadores que empezaron a fue la idea del YouTube. Sué 2017 se عل�aba newcomando dentro de 2015. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!